por qué decir que sí solo a la edición es la vida y la vida de una parte de oscura luz llamó ser libre gracias por venir hola lo que pregunto siempre es por qué decís que sí a un programa como este no porque digo que sí para venir a verte a vos un guapazo un galán de aquellos lo único que quería era verte a vos después de cuántos años vine un montón recién sacamos la cuenta fuera de cámara 26 años que nos conocemos 27 años que nos conocemos yo hacía public relations sí y convocaba así gente que hacía artistas obras de teatro qué sé yo y venían todos a verme a los lugares a donde yo estaba en ese momento de hombre exactamente de hombre de gente el marco yo estaba con saco y corbata en ese momento en algo a lo largo de toda tu vida sentís que en algo se pierde el control o perdiste el control en qué en qué creo que he perdido el control mil veces y qué sentís cuando perdés el control y me siento pésima y ya no me quedo como antes me quedaba en los lugares mucho tiempo pero le tengo fobia a los lugares a los lugares le tengo fobia a las discotecas le tengo fobia a la noche no salgo cómo se manejan los límites y cómo se maneja el control cuando todo eso está tan cercano sí pero ahora estamos todos como más sanos porque son como épocas son épocas y son hábitos que los hábitos se pierden que es lo que te dice el psicólogo cuando vas y dice yo consumo tal cosa y tenés que dejar el alcohol porque el alcohol te el cerebro tiene memoria y un chip que te hace hacer las cosas por hábito claro salís a comer vas a cualquier lugar comés te chupas una cerveza te chupas te chupas una cerveza te tomas una botella de vino y eso te recuerda a lo que hacías en los años 2000 en los 90 y pico que estaba de moda que después pasaba por el deal sí es la época totalmente entonces si vos por ejemplo yo por ejemplo no salgo hace años no voy pero no por ese tema no por no por la recaída o la aparición de eso yo tuve excesos de todo tipo yo soy una persona adicta a todo al chocolate a los caramelos a los chicles al cigarrillo a la televisión a las plataformas a los zapatos a las botas a todo que te trajo a vos el alcohol o que te traía la cocaína que te daba y que te quitaba no mira yo de la cocaína no tuve tiempo ni de darme cuenta porque como siempre estaba trabajando era en medio del laburo era en medio del laburo social consumidora social y como siempre trabajando 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 tanto y agotada porque tenía 4 o 5 boliches discotecas y restaurantes y lugares por fin de semana ¿me entendés? con desfiles y cosas entonces era la historia de que se pasaba uno las bolsas uno con los otros los papeles tomados todas first class primeras figuras toma pa 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 entonces no no fui consumidora de ir a sentarme y hacer culto de un plato jamás esa cosa de culto de plato conmigo nunca la fue ¿me entendés? mirando todos un plato duros así nunca la entendí a mí lo que me afectó más y por el cuerpo y físicamente fue poner el alcohol pero no asociaba una cosa con la otra ¿y qué te daba? tanto de noche el alcohol tomas una copa que brindas con otro que brindas con otro que brindas con otro tomaste 200 botellas de champagne ¿y qué te daba el alcohol? ¿y qué sentís que te quitaba? no nada nunca nunca tuve esos bordes no no o sea había algo donde dentro de eso lo terminabas manejando o sea ibas no sé si lo manejabas yo lo que manejaba mucho era la plata y sigo manejando es lo que me encanta facturar como loca viajar de todo hago una empresa y puede haber una adicción a la guitar sí total eso sí eso sí yo te iba a preguntar ¿qué es la libertad? y la libertad para mí soy yo el símbolo de la libertad total soy yo yo me defino la libertad totalmente de ese hombre que decís después me convertí en una mujercita de ese hombre que yo conocía además bueno hombre chico gay o chico gay vamos a ponerle porque hombres es un montón es un montón y claro igual dame una cosa muy varonil busquenme googleme yo soy al revés que otras viste que hay yo me acuerdo perfectamente que que hay de ese gay de ese gay de ese chico gay que hay que queda que es que es que es decir hombre te vende más hombre no digo era un gentleman aparte era su gentleman todo vestido de Hugo Boss todo impecable divina muñeca impecable que hay que queda de él o que está acá que queda todo porque es lo mismo con diferente base claro y y yo lo recuerdo lo pongo todo el tiempo en instagram pongo fotos con Marta Minujín mira no querías que nombre Rogelio Poleselo Pérez Celis fotos con los artistas plásticos todo el tiempo pongo pero decís yo lo recuerdo es como si fuera hay porque yo veo como un hermano mío eso eso es muy loco claro yo veo me da una ternura verme a mi reflejo por eso me pongo porque yo no no me niego como me voy a negar si gracias a eso soy yo obvio pero hay muchas que lo niegan cierran una etapa cierran bueno yo eso lo viví vos sabés que yo no pude usar más ni siquiera una remera pero no no porque ay no quiero utilizar más esto porque esto me representa no nada me recordaba a nada pero ponele una bota una cosa unisex una zapatilla nunca más pude usar más nada quedó un ropero gigante gigante repleto de cosas que no ni siquiera las cosas los brazaletes nunca más ni el rolex no puede nada nada eso es como que ves en capi yo cuando veo veo un hermano me da una cosa como digo que ese chico todo lo que hizo o sea mirala lo loca o como te refleja el cerebro o como te cambia el mambo vos que has visto porque manejabas las relaciones públicas de lugares porque has invitado porque has recibido porque has generado porque has producido y porque a lo largo de los años te he visto y te he escuchado siempre tenés una mirada muy personal del medio del asunto del mundo que es este el medio artístico el medio televisivo el medio de la fama tiene un componente adicto grande sin dar nombre vuelvo a decir no es el caso no me interesa eso ves adicción hay gente que se vuelve loca hay gente que se vuelve loca hay gente que ingresa al medio de diferentes maneras la culpa es del medio nunca nunca la culpa es de las personas por el medio deje ingresar gente que entra por la ventana ya sabemos cómo es esto con rodillera con cartin sábana por la ventana por donde fuese y este y aparece cada cosa cada aparato que no se puede creer no qué le dirías a alguien a un pibe a una piba de 16 14 15 que está tentado tentada con la libertad del caso con la libertad que tenés para responder lo que se te ocurra que está tentado decir che voy a tomar a ver qué onda o voy a no 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 que no lo hagan que no prueben el pedo para que es una droga vieja es vintage no recomendar tomar jamás en la life no nunca nada no lo hagan no lo hagan es una porquería es horrendo no no se arruinen arruinarse la vida es difícil como pregunta pero dijiste arruinarse la vida qué es la vida la vida es la vida es el día la vida la vida es vida las plantas la vida es vivir levantarte y decir gracias padre otro milagro más ha sucedido a quien quieras a dios al universo a lo que quieras agradecer permanentemente de que abrís los ojos porque eso abrir los ojos es un milagro abrir los ojos y tener ganas de ir a bañarte es otro milagro y la última cómo es Oriana cuando está sola cuando no hay una cámara cuando no hay una compañía no rompe bolas yo soy rompe pelotas sola sola con vos sola con tu alma capricho puro capricho puro no soy caprichosa soy muy caprichosa sola con mi alma vivo sola tengo muy pocos amigos muy 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 pocos amigos con una mano me alcanza y me sobra te diría no le doy yo bola mucho a la familia soy muy hermitania muy hermitania mucha aplicación mucha plataforma mucho Netflix para un montón no miro la televisión de aire no miro no miro salvo ponerle cuando me quiero intoxicar un rato que para mí lo más tóxico que hay en la vida más que cualquier droga es la televisión porque es por donde entra lo tóxico es donde te intoxicas tengo que ir a hacer esto tengo que hacer el otro y la luz es por donde te paraliza todo es por donde te entra el miedo no miro televisión de aire bajo ningún punto de todos los que hay de vista salvo salvo que me quiere intoxicar como soy adicta un toquecito claro un toquecito de chusmerío para ver qué es lo que dijo fulano del otro y el otro del otro cómo sigue tal novela me entendés miro y capaz que me cayó alguna propaganda y ya tiraron una mala onda y te saco de vuelta vivo sola en una casa grande y el can recoleta y me encanta me encanta no quiero ni personal de servicio gracias por la charla gracias por los años y gracias por la verdad me brindo con agua dos veces ¿no? dos te amo gracias 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 Gracias.